Buenas tardes. Primero pedirle disculpas porque tengo un catarro y entonces por mi voz igual está un poco tomada, pero voy a intentar. Acércate. A ti, acércate a ti. Ah, bueno. Entonces, pues he sentido disculpas por mi voz, porque me voy a hacer la grada y voy a intentar hacerlo. ¿Sí? ¿Se ha informado conmigo a lo que me han preguntado? Bueno, perdón. ¿Más todo? ¿Aquí? Vale. Esto está apagado. ¿Cómo se ha hecho? En el pie, en el pie. ¿Ahora sí? No, pero es mal. Y yo diciendo que no. Sí, yo digo que ya no puedo más. Bien, pues queríamos hablar de que, bueno, yo soy Víctor Romero, de Organizate, que es un estudio de diseño que nos hemos especializado en WordPress. Y entonces, pues, un día nos llegó el esfuerzo de hacer la página web de la parte contada. Esto fue hace un año aproximadamente, y estábamos en medio de toda la Mallorca y ya no sé, entonces, pues, teníamos que salir de una web, pues, que fuera bonita y que, además, se pudiera expresar, tanto el jefe de prensa y todo eso, pues, todos los movimientos que estaban haciéndose, ¿no? Entonces, la web tenía que tener varias condiciones. Entre ellas era que tenía que tener varios sitios, que tenía el mismo dominio. Entonces, pensamos que tenía que ser un sitio con WordPress, para hacer multisitio y con multisite y que englobara los tres sitios que querían tener. Bueno, aquí tenemos un sitio con multisitio y, además, quería que fuera en un multidioma y luego también, bueno, en principio querían un foro, nosotros le cambiamos cuando quiera la red social, con parientes. Entonces, no nos pusimos nerviosos, pero podemos, y lo que hicimos fue crear en el multisitio, un multisite. El multisite tenía que tener las noticias de introducción del propio ciclista. También, aparte, tenía que estar a través de la Fundación Contador, porque iban a ser administrados por dos personas diferentes, entonces tenían que estar en sitios aparte. Y luego, lo que era la red social, el fan club, que iba a ser un foro, como he dicho antes, pues se cambió a lo que era una red social. El sitio de Alberto Contador tiene, bueno, noticias y promociones de Alberto Contador. Las noticias, una son con quinta, ¿sí? ¿ni media? La montaña de eso la tienes que ir a la chiquita. Bueno, bueno, es así, sí, que no es por eso. Muy bien. A ver, no... Entonces, bueno, noticias del propio jefe de prensa, que escribía sobre, ahora, con la vota ciclista de España, que, bueno, estamos enhorabuena, pero ha sido del propio... Pues iba narrando cada una de las etapas. Luego, otra parte que eran las noticias publicadas en la prensa, según la de nuestro contador, una zona multimedia y una zona de... de lo que es la de Parmarel, los patrocinadores... Decidimos, pues, que la noticia del jefe de prensa iba a ser a través de posts normales o entradas. Las noticias publicadas, íbamos a hacerlo como un custom box type, o sea, una noticia publicada por la prensa como un custom box type, porque tenía que tener una zona donde se pudieran descargar esas noticias, una propia PDF, para descargarse esas noticias, en prensa. Y una zona multimedia, que la hemos hecho con, que hubo hecho en Gallery, y Cool Video Gallery. Luego está, pues, eso, la zona de Pío, Parmarel, Pascinador, etc., pues, que la hemos hecho simplemente con palantillas de página, donde está toda la información. Luego, el otro sitio es en la zona de la Fundación Contador, que, bueno, que tiene noticias y eventos, esto lo que hemos hecho como un sitio normal, no hemos puesto más programación, simplemente noticias y eventos se diferencian por las categorías. Luego está la zona de Fan Club, que es la red social de Baripress, que la hemos integrado dentro de One Design. Y los fluings que le hemos puesto, pues, han sido el BP Chat, Activity Plus y Bandwork. Luego, tiene una zona de News Later, o boletín de noticias, que está hecho con News Later Pro. Bien, una vez que teníamos hecho toda la parte de diseño, maquetación, toda la programación ya lista, le preguntamos en qué idioma quiere que lo pongamos. Bien, lo queremos en español y en inglés, pero en inglés americano, porque, por lo tanto, los patrocinadores son, sobre todo, los americanos. Y entonces, dijimos, ¿qué parte? Todo. Todo lo que no son solamente los idiomas. Y dijimos, bueno, vamos. No perdemos la rata. Seguimos. Lo hicimos. Entonces, pues, entonces, pues, lo pusimos en el plugin de QTranslate, que nos facilitó un modo, toda esta labor de hacer todo el sitio en dos idiomas, en español y en inglés americano. Y nada más. Si hay alguna pregunta. Gracias. 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 No es una pregunta exactamente, sino un dato importante, que me parece, el motivo por el que lo ustedes hizo los custom post time, para las noticias de prensa. El jefe de prensa pidió al profesor que pudiesen escanear la propia revista, escanearlo, y poder subirlo a Wordpress y que estuviese asociado a esa noticia en Wordpress. Por ese motivo, Mercedes realizó así. El jefe de prensa pidió al profesor Postal y al administrador, que también va a apuntar el PDF, y los distintos cabinetos de prensa pueden ver la noticia y bajarse el teléfono que necesitan. Como compañero de prensa, he de decir que una de las cosas que nos llamó la atención fue que el tema de Wordpress, sobre todo, no sé si mucha gente conoce Wordpress, es un plugin que crea una red social con Wordpress, de una forma muy sencilla, y tenemos al compañero de Postal, que va a ser un fiel de todo lo que nos va a hablar mucho de él, porque gracias a él podemos disfrutar de este gran plugin, en español sobre todo. Y lo que vengo a decir con el tema este es que ellos enseñaban que querían un foro, un foro y un foro. Sentabas antes en un foro y contador, y todo lo que podían era hacer ¡irema, tonte, pega campeón!!! ¡Que ya llega! Y la gente, bueno, ahí no había una conversación. Le instalamos la palipress, la red social, y primero en todo las leyes, y los leyes, y si me pones esto, me ruona así. Y la fecha que aparece aquí en la tabla pone. Y y si le pone, fue instalar la palipress, la red social, se olvidó el resto del sitio, y tomó protagonismo a la red social. son muy potentes no sé a lo mismo cuánta gente hay no sé, tres mil personas y ya no es solamente la lenguachote, sino que hay compasaciones entre ellos y mucho más vamos, podéis echar un vistazo a la potencia de la empresa de este sitio ¿Preguntas? Bueno, yo quería preguntar para la parte del idioma si os habéis tenido que encontrar la solución de que, por ejemplo, los bares sean específicos para los centros de Estados Unidos desde España hemos tenido la suerte de que los bares los que iban a que en inglés pues venían ya en inglés porque eran para los senadores americanos y se pedían que fueran en inglés y los senadores americanos eran para los senadores españoles que querían que fuera en español entonces no hemos tenido ese problema ¿Por qué no les tienen el control de las leyes para la solución de los tígados? Pues porque en el administrador bueno, la primera vez es que ellos no tenían práctica en el uso de los tígados no tenían una tarjeta muy sencilla entonces al poner muchas leyes como como BlueJeans ya parece que el título lo pueden poner en cada uno de los dos idiomas y el texto igualmente de forma muy fácil entonces pues ya nosotros dijimos bueno, pues viste el que nos vamos a quedar y la verdad es que está teniendo un buen resultado porque se están poniendo las noticias de los idiomas sin ningún problema Yo tengo otra pregunta ¿Está en 3-4-2? ¿Está en 3-4-2? Pues no lo sé Sí, creo que está actualizado Creo que está actualizado Se nos ha actualizado la intervención Así no la he visto La verdad es que no ha entrado la intervención Está en la 3-4-2 Sí, dime Yo tenía también sobre el QTranslate porque antes bueno con el Bodypress tenía siempre problemas en el QTranslate y después tenía que empezar con el V de Google O sea ¿No habéis tenido problemas con el Bodypress y el con el Budipress y el QTranslate? Sí Sí, sobre todo cuando cuando se publicaban las noticias que aparecían en la aplicación y en el medio y en el medio de ese que publicaban en español pero bueno es una de las cosas que tiene que tiene este plugin por lo demás para nosotros ha sido más potente que otros que hemos probado y que este ha dado un resultado y al menos no está un problema más que ese la publicación ¿Tan igual? Bueno Nada pues muchas gracias aplausos 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 ¡Gracias! ¡Gracias!